Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy, en nuestro tema de razonamiento matemático, vamos a tratar el tema de ordenamiento circular. Este tipo de problemas nosotros los observamos cuando tenemos personas que hacen una ronda, que se sientan alrededor de una mesa circular, alrededor de una fogata o situaciones similares. Entonces, tenemos que dar algunas pautas acerca de las observaciones que se realizan a los participantes que se encuentran en una mesa. Veamos, hay dos tipos, o dos formas de enfocar el problema. Cuando tenemos, por ejemplo, un ordenamiento circular, cuando hay una cantidad par de lugares. O sea, tenemos una mesa, por ejemplo, acá tenemos una mesa y podemos observar que hay ocho participantes. Entonces, cuando hay esta situación, siempre va a haber una persona que está frente a otra. Y se puede decir que las personas están distribuidas simétricamente. ¿Qué significa simétricamente? Que yo podría dividir en cualquier línea y siempre va a haber cuatro a un lado y cuatro a otro lado. Por ejemplo, puedo estar en esta línea de acá, igual va a haber cuatro acá y cuatro acá. Eso se llama ser, va a haber simetría. Ahora, en estas situaciones, como repito, siempre va a haber una persona frente a otra. Por eso siempre va a haber preguntas o en los problemas se va a hacer referencia a esta particularidad. Por ejemplo, frente a B doble se encuentra P. Frente a S se encuentra F. ¿No? Esta es una situación particular. Luego, siempre hay que considerar cuando hablamos de derecha o izquierda. Cuando nosotros hablemos de derecha o izquierda en estas situaciones, vamos a considerar a la persona. O sea, no nosotros como observador, o sea, el que está realizando el problema, sino suponer que nosotros somos la persona. En este caso, C es la persona que está sentada en la mesa. Entonces, a la derecha de C, su derecha va a estar en este sector de acá. ¿No? Para nosotros la derecha será por acá, pero para la persona C, la derecha es este lugar. Este es el sentido que nosotros debemos considerar en este tipo de problemas. Entonces, repito, a la derecha de C se encuentra A, se encuentra B doble, se encuentra S. ¿No? Todas esas personas se encuentran a la derecha de C, suponiendo que estos elementos sean personas. Y a la izquierda de C, porque es como una persona que está sentada ahí, ¿no? Justo a su izquierda va a estar F, va a estar P y va a estar B. ¿No? Entonces, son esas situaciones que se presentan cuando tenemos un número par de lugares. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos un ordenamiento impar de lugares? ¿No? Cuando hay un ordenamiento impar de lugares, generalmente no va a existir personas sentadas una frente a otra. O mejor dicho, los problemas, cuando se ve ese tipo de problemas, no, estas suposiciones no la van a hacer. Ahora, para saber quién está a la derecha o quién está en la izquierda, siempre se individualizan, ¿no? Por ejemplo, yo individualizo F y voy a decir que a la derecha de F, ¿no? Si yo tomo F, va a haber un número par de elementos que quedan. Entonces, los dos primeros que están a mi derecha van a ser B doble y S. Y quién va a estar a la izquierda de F, va a estar P y X, ¿no? Entonces, ahí tenemos que limitar, ¿no? Dividiendo en dos grupos iguales. Como es número impar, solamente tomo uno. Y los otros lugares van a ser los lugares, los lugares que van a la derecha y los lugares que van a la izquierda. Ahora veamos algunos ejemplos, ¿no? Sobre todo para poder identificar situaciones que se van a presentar cuando se vean problemas. Por ejemplo, pregunto, ¿quién está frente a T? Acá sí podemos contestar esta pregunta porque vemos que es un número par de asientos o de personas, ¿no? Acá hay 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En total hay 8 elementos, 8 personas, por decirlo. Entonces, decimos, ¿quién está frente a T? Entonces, ubicamos T y por simetría se encuentra Q. ¿Quién está junto y a la derecha de P? Ubicamos P. Junto significa que está acostadito, nada más. ¿No? Podría ser, al costado de P están T y Z, pero dice, pero a la derecha de P. A la derecha de P se va a encontrar Z, ¿no? Entonces, ¿quién está junto y a la derecha de P se encuentra Z? Pregunta, ¿quiénes están junto a X? Ubicamos a X. Junto a X significa lo que están a sus lados. Entonces, en este caso sería A y T. Y, ¿quién está a la izquierda de Q? A la izquierda de Q puede ser M, ¿no? Porque a la izquierda va a ser M. Ya he dicho que consideren como que ustedes fuesen la persona que está ahí. Entonces, a la izquierda de Q va a ser M. ¿No? Porque todas las... Si suponemos que estamos en una mesa, estamos mirándonos al 1 a 1, ¿no? Así. ¿No? Entonces, esa es una pequeña introducción de lo que es el ordenamiento circular. Muy agradecidos por su atención y nos vemos la próxima clase. Gracias. Gracias. Gracias.